Con números finales de 1 por 0, el plantel de las Cometas logra criticarse una victoria más en la categoría de familia libre, el fútbol rápido Ranchito de Papantla al ganar al debutante deportivo Serafín, quienes mostraron excelentes cosas para el siguiente torneo. Las chicas vestidas de rosa dominaron amplios sectores de la cancha, generando buenas jugadas de peligro, por otra parte las azules de Serafín también mostraron buen trabajo en conjunto sobre el terreno de juego que tienen algunos apretos a la parte baja de Cometas. La solitaria anotación de Cometas fue conseguida por Eunice González, quien no se tentó el corazón frente a la portera rival para mandar el esférico al fondo de la red y poner la ventaja 1 por 0 en el marcador, anotación que al final le daría la victoria a las rosas en este compromiso. Con esos encuentros de preparación, los equipos que se encuentran inscritos para el siguiente torneo femenino de Ranchito buscan pulir detalles de cara al inicio de este, por lo que se encuentran con cual los refuerzos y nuevos planteles comienzan a ver la luz dentro del terreno de juego. Edwin González, Pasión Deportiva.